Tauro, yo te invito a que este mes de octubre te protejas mucho, porque veo muchas brujas por allí, mirando, espiando. Veo una persona específicamente buscando cosas tuyas, información tuya y no como buenas intenciones. Este mes de octubre es un mes para tener cuidado y sobre todo, no contarle a todo el mundo en qué andas y con quién. El mago también puede estar representando en este caso específico, hacer, actuar, moverse, no parar nunca. La vida sigue, los momentos son pasajeros, las emociones son pasajeras. Controla tu mente y tendrás el control de tu vida exterior. Aquí hay una palabra, bruja, hay que tener mucho cuidado con esto. Te invito a conseguir agua sagrada y echar en tu casa, si puedes tomar muchísimo mejor. Esto para protegerte, de todas formas el arcángel San Miguel estará contigo. Escríbeme acá abajo, decrétalo porque así va a ser. Signos con los que vas a tratar, con signos, gente de Sagitario. Con gente de Libra, con gente de Capricornio y finalmente con gente de Leo. Iniciales de los nombres o el apellido de las personas con las que vas a tratar, te vas a ver, vas a interactuar o vas a empezar algo lo que es esta semana. La letra A, la letra M, la letra P y la letra K. Veamos, ¿qué dicen mis ángeles? No olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido. Estoy muy pendiente a tus sugerencias, inquietudes y dudas. Dos cuestiones. La primera, una posible pelea, conflicto que vas a presenciar. Dice que no te metas en nada de esto. Escuches lo que escuches, veas lo que veas. Por favor, no te involucres en absolutamente nada. Es mejor guardar silencio ante estas situaciones. Es mejor callar. Siento que de una u otra manera el destino te manda a prevenir en esto. Es por algo. Es mejor no involucrarse. Es mejor no estar allí. De hecho, dice que si esto se trata en algo de trabajo, con muchísima más fuerza debes callar y no debes involucrarte. El cinco de bastos también representa personas conflictivas. Trata de alejarte de ellas porque su energía te puede pegar a ti de una forma negativa. Haz de cálisis una excelente sorpresa y una muy buena noticia. Va a alegrar tu semana. Te veo de una sonrisa de oreja a oreja. Te veo muy feliz y agradecido con Dios, como tiene que ser. Esta es una semana con la carta de la luna que tendrás mucha duda y certidumbre de qué es lo que viene. Muchos taurinos van a sentirse como en una noche de oscuridad, sin luz, de guía a saber a qué paso seguir. Es normal. Son las vibras del mes de octubre. Sin embargo, yo quiero que sepas que todo estará muy bien. Especialmente después del día 14 de octubre. Todo va a mejorar en tu vida. Así que ten muchísima fe. La recomendación especial. Tres de espadas. Sanar. Alma, cuerpo, espíritu, corazón y sobre todo el pasado. No lo sanas del todo. Diez de oros. Refugiarte en las personas cercanas. Hay amigos que parecen familia y familiares que quizás no son o no cumplen el rol como tiene que ser. Pero no es culpa de ellos ni tampoco tuya. Simplemente refúgiate en la gente de tu entera confianza. Mensaje final para esta semana. Rey de bastos. Tienes el poder y el control de todo en tu vida. Así que tienes que saberlo usar. Alguien te va a conmover con unas palabras muy bonitas que tiene hacia ti. En el área sentimental, Tauro, el paje de oros, habla de personas nuevas. Siento que de una u otra manera podías interactuar con personas nuevas. Puedes empezar a salir con ellas. Algo muy curioso es que son personas, aunque quizás de corta edad, son personas de mucha madurez. La carta del 9 de cálices es la carta de verte atractivo o atractiva ante los demás. Hablan de una cena especial o de una salida que tendrás con alguien con quien vas a comer y vas a tomar algo. Y también me estaba hablando de que esta persona de una u otra manera puede moverte el piso, ¿no? Siento que quizás muchos de ustedes no esperan que esta persona les cause o les genere tantas emociones, tantas cosas juntas, pero lo estarán haciendo. Especialmente esta semana puedo sentir como una persona se empezará a meter en tu mente de una forma loca. Y lo curioso aquí es que esta persona podría quedarse el resto del año del 2023. No le veo que salga de tu entorno. Más bien le veo que se quedará por más tiempo. ¿Listo? El mensaje en el área emocional, avanzar y fluir. No hay que perder nada, no perderás nada. Los que no hablan ni salen con nadie, la carta del caballero de copas. Pretendientes siempre has tenido, lo que pasa es que tú no les das la importancia o no les das ni siquiera el chance. Entonces no vengas aquí a decir que no tienes pretendientes cuando en realidad sí los tienes. También la carta del caballero de cálices me habla específicamente de una persona alta que se va a acercar mucho a ti, lo que es esta semana. Y dice que te pudiera estar invitando a compartir con sus amigos o con personas de su entorno. Dice que aceptes que no te cohibas de esto. ¿Listo? También me dice que vas a estar teniendo sueños con gente del pasado y esto es porque estas personas están moviendo y haciendo cosas hacia ti para que esto suceda. Trata de no caer en tentaciones con esto y sobre todo trata de encomendarte a Dios. Vuelvo y le pido a la Arcángel San Miguel que te proteja, que te ampare y sobre todo que te aísle de toda esta situación. En especial vuelvo y te recomiendo por favor el agua sagrada. ¿Listo? La puedes hacer bendecir en cualquier iglesia, de un pastor, incluso tú mismo. Puedes coger agua y ponerla y pedirle a Dios que te mande la bendición o dejarla en la noche y pedirle al ángel de tu guarda que te la bendiga y luego ya esto rociar. Lo normal, el agua bendita es por la intención que se hace. ¿Listo? Si me preguntas por alguien específicamente, el caballero de oro, mira, tú le interesas mucho a esta persona pero es una persona que de pronto tiene otro tipo de prioridades ahorita mismo. No solamente estás tú. Por eso es que de pronto se tarda mucho en ciertas cosas contigo. No estoy diciendo que sea una persona negativa ni que no te convenga. De hecho, pienso que es una persona muy centrada y que al final sí te puede brindar una gran relación pero hay que tener muchísima paciencia. Las conexiones van a estar muy quietas, van a estar muy demoradas para lo que es el mes de octubre así que habrá que ponerle más intención de parte de ustedes para que esto ocurra tal cual como tú lo quieres. La carta del mundo. Se te presentarán otras ofertas y otras oportunidades con personas mejores que este personaje que tú me estás mostrando aquí o que me estás ahorita mismo poniendo una intención. La idea es que vivas eso porque de una u otra forma te puedes estar cohibiendo de algo espectacular. Hay gente que es pasajera en la vida y que viene a enseñarnos algo o viene a hacernos disfrutar algo. No te cohibas de esas experiencias. Parejas. La carta del siete de oros. Esperando. Mucha paciencia. Veo a las parejas esperando y trabajando. Veo a las parejas cuidando. Veo a las parejas intentando hacer un cambio. Veo a las parejas que últimamente están enfocándose en crear, en crecer. Veo a las parejas ahorita mismo en su mejor punto y su mejor momento. Y si de pronto pasaron por algo negativo, esto se sana, esto se quita, esto se borra. Porque ahora lo que viene es una nueva etapa. Está aquí el lienzo libre para ser pintado. Que van a construir ustedes su propio destino, su propio futuro. La recomendación. Dos de bastos. Pasar más tiempo juntos o tratar de, de una u otra manera, ese tiempo juntos que pasan, toma, sacarle provecho. Exparejas. La carta del quince es la carta del diablo y es la carta de alguien que no te suelta. Desde un inicio de la lectura te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Siento que alguien del pasado probablemente te está hechizando, te está haciendo llamados, te está escribiendo cosas, te está manifestando, te está molestando energéticamente. Te vuelvo a recomendar esto, por favor, lo del agua sagrada. Dice que esta persona está muy ilusionada en volver contigo y, aunque muestra distancia y de pronto no te insiste, lo está haciendo de forma mental y es muy poderosa esta persona en esa parte. La carta del rey de cálice, sobre todo si se trata de un hombre del elemento agua. Mensaje final para todos. La carta del dos de espadas. El dos de espadas es la indecisión que tú tenías se retira y ahorita mismo llega la luz y la calidad a tu vida. Si te ha gustado esta lectura, mi Tauro amado, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda que todos los domingos encontrarás aquí tus predicciones. Te quiero mucho. Gracias por tu apoyo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.